Mira, tengo un mensaje rápido para Aida, quiero saludarla, sé que es políglota, así que Hello Aida, how are you? Has hecho el ridículo increíble, corrigiendo en inglés a María Patiño Tenemos un enfrentamiento ya con la reciente fichaje de ni que fuéramos a idanizar Esta vez con Marta Riesco, y es que se enzarzan en una surrealista pelea en inglés Vais a flipar con los momentos, tengo dos clips impresionantes Y ahora vamos a ver todo el contexto, ¿vale? No sé si estáis listos para este momento, porque vais a flipar, solo lo digo Os recuerdo que podéis dejar un buen me gusta, podéis suscribiros, dejar un buen me gusta, suscribiros, dejar un comentario al final de todo este tema Y activar las notificaciones porque vamos a ir ya, de ya, con lo ocurrido entre Aida Anizar y Marta Riesco Vamos a ello Aida Anizar y Marta Riesco se enzarzan en una surrealista pelea en inglés que se deja, que deja a los espectadores ojipláticos Este jueves, vamos a ver un poquito ese contexto y después vemos los clips Este jueves Aida Anizar hizo una entrada triunfal como colaboradora en Ni que fuéramos Lo que parecía un simple debut se convirtió en una auténtica obra de comedia surrealista Desde el primer instante, Nizar dejó en evidencia su gana de guerra Y Marta Riesco fue una de las primeras en sucumbir a su arremetida Mientras Riesco intentaba concentrarse en un reportaje, que fíjate ella, concentrada en el reportaje Pero se da cuenta que Aida Anizar empieza a soltar cositas, trapos sucios de Marta Riesco Que la dejan mal delante de todos los espectadores Y por tanto, ahí iba preparando, iba sacando las garras, iba preparándose para contestar a Aida Anizar Seguimos, por ahí no Se vio forzada a escuchar como Nizar desenterraba historia de su pasado en las noches madrileñas Ella aparecía, esto es testimonio y declaraciones de Aida Anizar sobre Marta Riesco Ella aparecía en la mesa reservada de la discoteca donde iba y la llamábamos Muchísimas gracias Campanilla, muchas gracias por ese regalito Bienvenida a esa persona que ha sido la afortunada en este caso Recebitos, bueno bienvenida, bienvenida y además gracias a Campanilla por ese regalito Continuamos rápido como digo Se vio forzada Marta Riesco a escuchar como Nizar desenterraba historia de su pasado en las noches madrileñas Ella aparecía en las mesas reservadas de la discoteca donde iba y la llamábamos la buscadora de fama Por si fuera poco, Aida añadió que Riesco tenía una marcada inclinación por los futbolistas Riesco, muy seria, reaccionó a las palabras de su nueva compañera Me das vergüencita, me da vergüenza gente como tú Pensaba darte la oportunidad de conocerte más de lo que te conocí en esa época Comentó con decepción Dos partes, dos partes Primero esta, que os tengo listo, ¿vale? Vamos a ello Mira, tengo un mensaje rápido para Aida Quiero saludarla Sé que es políglota Así que Hello Aida, how are you? Has hecho el ridículo increíble corrigiendo en inglés a María Patiño If you want, we can speak in English Because you were pathetic Mejor que no hables inglés a que hables haciendo el ridículo Eso por un lado Segundo, me alegro de que hayas recuperado la memoria El otro día no me conocí Kiko con la mano en la cabeza diciendo Ay, Dios mío Hoy me conoces Según tú, he compartido coche contigo para hacerme fotos Mira, me he hecho fotos con algunas personas que admiraba Y desde luego contigo jamás en la vida no tienes nada que admirar De hecho, me das vergüencita Las cosas como son Me da vergüenza gente como tú Y sobre todo Pensaba darte por lo menos la oportunidad de conocerte Más de lo que te conocí en esta época Dice ella que no quiere, ¿no? Un saludo a Pitufa Un saludo a Mercedes Y un saludo a todos los que os vayáis incorporando Por ahora, esta noche O ahora mismo Vamos ahora con la otra parte Que vais a terminar de flipar a la contestación La contestación Y cómo salta Aida Nizar Contra Marte Vamos a ello Espera, perdón Aida, es que llevas toda el discurso Espera, perdón Aida, es que llevas toda el discurso Espera, perdón Aida, es que llevas toda el discurso ¿Estás hablando de inglés? ¿Estás hablando de inglés conmigo? Estuve estudiando en la Universidad de Cambridge Durante cinco años ¿Verdad? Ok, soy Aida Nizar La mujer que todos los días Estabas esperando a ser como yo ¿Te recuerdas cuando estabas infortunada Muchas, muchas veces Pregunta por una fotografía? Entonces, ven, chate 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 Realmente Estás hablando con la reina Esta es la reina de la media ¿Estás entendiendo eso? Entonces, ven ¡Sharap! ¡Sharap! La pobre Marta La cara que se le ha quedado Coffee with milk No me conoces No me conoces No me conoces Solo quieres ser mi fan Otra persona Muy bien Otra 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 persona Otra persona Muy bien Aida, simplemente Continua en inglés Wow Claro, claro Tengo que entender Pero es imposible Porque tu inglés Es horrible Pero puedo hablar en español Si quieres Madre mía Madre mía La que Bueno Habrá gente Bueno, por aquí ha dicho Noa que lo ha visto Un poco forzadito Yo, la verdad Sí que me ha parecido Más natural No sé Dentro de Desde que a lo mejor Podría ser un poco Impulsado esto Pero yo Si hay muchos memes Que se podría sacar De aquí Vamos a terminar de leer Como digo Pero Una pequeña parte Pero ya es que Con lo que hemos visto Tenemos suficiente Pero igualmente Cerramos el resto De lo que estábamos Comentando Pero Anizar Fiel a su carácter Provocado No se conformó Con dejar ahí Las cosas Decidió que el español Ya no bastaba Para el calibre Del enfrentamiento Y sin previo aviso Comenzó a expresarse En inglés Como hemos visto Repitiendo insistentemente Excuse me Excuse me Lejos de Apaciguarse La discusión Adquirió un tono Más inverosímil Tú imagínate La gente La cara de la gente Y la cara de Marta Risco Que también En ese momento Un poco Bastante incómoda Yo la vi Cuando Aida Imperturbable Se dirigió a Risco Con una declaración Que ha provocado risas En redes sociales Vale I'm the queen of media ¿No? Yo soy la reina De los medios La periodista Sin quedarse atrás Le respondió En perfecto inglés Que su dominio Del idioma De Shakespeare Era horrible Horrible ¿No? Haciendo caso Omiso Aida Decidida a subir La apuesta Comenzó a desplegar Un caótico Repertorio de lenguas Volviéndose Completamente Ininteligible Flipante ¿No? Con este momento Que ya No está Vamos Que no ha traído Prácticamente La entrada De Aida Nizar Sabía que era un personaje Que iba a dar mucha guerra Que iba a dar muchos momentos Y así Pues así ha empezado Así ha empezado No sé que habrá ahora Con Belén Pero en principio También tienen pendiente Hacer algo con Belén En este caso No está Belén No sé si querrá O intentarán convencerla Para que comparta Plató Con Aida Nizar Pero bueno Ya veremos Ya veremos Ahí como se queda Un poquito todo Quiero saber vuestra opinión Que opináis Sobre todo Este momento Un poco Inverosímil ¿No? Vaya momento Vaya momento Vaya momento Vaya momento Vaya momento Vaya momento